Buen día Rodolfo, ¿cómo andás? Recién acabo de llegar a Montedeo. Ayer vine a dar la llegada y hoy vine trabajando. Sí, salió todo bien. Estoy mirando, a veces miro medio hacia el vuelo porque estos días andan medio pasados revoluciones por las carreras y bueno, ya te imaginas que ya arranqué la semana trabajando. Pero te felicito porque todo lo que has hecho, creo que no hay que agregarle nada. Está espectacular. Te mando un saludo grande, saludo a tu familia y bueno, gracias por siempre darle para adelante el ciclismo, que eso es lo fundamental. Curiéndolo bien, siguiendo impecable. La verdad que creo que hizo más de lo que podía porque si bien el equipo le ayudó todo lo más que pudo, le faltó un poco de equipo y a su vez, bueno, corré contra el Cerro Largo.